Y me amarraron a mí a un árbol Pa' quitarme a mí la viaga Me amarraron a mí a un árbol Y yo no soy ladrón de cartera Que yo he robado solo una vez Pa' que mi mamá comiera El día que venga borrazo Recíbeme el día y recibí El día que venga borrazo Y que los niños ya están dormidos Y no quiero que me vean así Esta tarde se lo he prometido Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Un con cecidón Con muchas flores A mi mamá Te llevaba Un cosecito Con muchas flores Ya era pequeño Y jugaba Pero yo No entendía Lo que Dios Se llevaba Ay, ay Si estoy enamorado He tenido la suerte De tenerlo aquí a mi lado Se lo agradezco a Dios Porque a mi mamá lo había Lo mejor de lo mejor Se acabó la pena mía He tenido la suerte He tenido la suerte De tenerlo aquí a mi lado Se lo agradezco a Dios Porque a mi mamá lo había Lo mejor de lo mejor Se acabó la pena mía Y el barquito Calle en la mano Y se lo lleva La corriente Y el barquito Calle en la mano Se a mi me lleva El río Con Mararon De tu cuello de tu cuello Que no Que no De tu cuello Y me trabajo Y me trabajo a mi la redes De las manos De tu embarcada Y terise A mi mamá Julián Heredia, Robert Chacón, Zacarena Fernández, Jenny de Lachado. Muchas gracias a todos, de verdad. Tenía la suerte de tenerla aquí a mi lado, se lo agradeclaría, porque a mí me ha dado la vía, lo mejor de lo mejor, se acabó la pena mía.